¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir todos los logros o trofeos en Insomnix. El juego consiste en ir realizando ciertos pasos en un orden concreto mientras que recogemos todos los coleccionables indicados. Durante el transcurso del juego hay dos momentos a tener en cuenta. El primero de ellos es que antes de usar el ascensor para bajar al sótano tras recoger el juguete 12 tendremos que asegurarnos de que tenemos todos los coleccionables de la mansión porque ya no podremos volver. El otro momento importante es tras conseguir el tubo de color verde en el sótano justo al final. Nada más recogerlo es muy importante que guardemos la partida y que hagamos un backup, porque justo después tendremos que elegir entre los dos finales que tiene el juego para conseguir sus correspondientes logros o trofeos y así no tendremos que repetir todo el juego de nuevo. Hola, Joe. Es Elizabeth Finch, tu profesor, tu profesor, tu profesor. Nos hablamos un poco de días hace y, como te dije, nos hicimos la lectura de la will hoy. Él se perdió su manor en Southmats Lock. Just... Come by our offices to sign some documents y pick up the keys. Farewell, Joe. No, 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 no. Time's not been fair to this house. It seems that no one has entered to this kitchen for a long time. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. What the fuck? What the fuck? Where does that music come from? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Shit. What the fuck? 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 No, no, no. Hmm, I'll have to look for a Barry. And here is my price. Oh, no, no. 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 Oh, no, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Here we'll find the answers in it. Oh, no, no. This place feels so cold. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. What kind of person could do that. What kind of person could do that to children? Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Fuck you. I will destroy everything. Thanks. Now you can rest in peace. When I was a child, I used to be afraid of wolves. When I grow up, I realize that I'm really scared of people. I will do it. 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 I will do it.